Oigan, Toby King nuevamente en acción, disparando a discreción Todos esos DJ que pongan atención, si Oigan señores, Toby King está pregonando A todos los DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Oigan señores, Toby King está pregonando A todos los DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Toby King regresó El resto se formó Ya vengo detonando Toby King viene a pregonar a todos esos DJs Envidiosos ahora los vengo a enterrar Vengo como un gran cañón Nunca se me acaba en la munición A mi lado eres un bufón Siempre salta así para caídas del avión A la chica yo le doy mucho amor Hombre que maltrata mujer es un gran marido Oigan señores, Toby King está pregonando A todos los DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Brom, regrese, Brom, regrese, Brom, otra vez Por eso Toby King ahora comanda el reggae Brom, regrese, Brom, otra vez Por eso Toby King ahora comanda el reggae Soy asesino de todo el que me reta Yo soy asesino Ando con machete ni tampoco un filo Usar una escuadra musical en mi estilo Si te metes miras conmigo Brom, Brom, juega en vivo Dejo un balazo, te dejo decidido Vengo con la fuerza arrolladora de un tren Si tú eres un bufón, yo soy un gran trailer Estoy conforme a mi basic band Oigan señores, Toby King está pregonando A todos esos DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Oigan señores, Toby King está pregonando A todos los DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Por eso, Búyaka, Búyaka, Toby King regresó Búyaka, Búyaka, el desorden se formó Búyaka, Búyaka, vengo detonando Búyaka, Búyaka, Yaka, 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 Prom, Prom Toby King viene a pregonar a todos esos DJs envidiosos Ahora lo vengo a enterrar Prom, Prom Vengo como un gran cañón Nunca se me acaba fren la munición Prom, Prom A mi lado eres un bufón Siempre salta sin paracaídas del avión Prom, Prom A la chica yo le doy mucho amor Hombre que maltrata a mujeres es un gran mari Oigan señores, Toby King está pregonando A todos los DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Oigan señores, Toby King está pregonando A todos los DJs ahora vengo a enterrar Todos en el baile están gozando El loco todavía el desorden va a formar Prom Regresé, Prom Otra vez Por eso Toby King ahora comanda el reggae Comprame Regresé, Prom Otra vez Por eso Toby King ahora comanda el reggae Soy asesino De todo el que me reta Yo soy asesino Ando con machete ni tampoco un filo Usar una escuadra musical es mi estilo Si te metes miras conmigo Prom, Prom Elimino Toby King ahora se viene pregonando Se metes miras conmigo Yo te voy eliminando